Sabaraza, es un tema inspirado obviamente de Sabaraza, que como ustedes saben Sabaraza es una palabra utilizada, creada por Fabricio Simeon. Es como Hakuna Matata, tal vez. ¿Como qué sería? Hakuna Matata. Claro, sería algo así. Un grito de hierba de la herida. Como un grito, como Zumbutrulle sería, ¿no? Como Zumbutrulle, como qué más. Bueno, como una palabra que tiene un significado, que lo ha cargado con crema americana, ¿no? Con saudades. Con saudades. El tema se llama Sabaraza, ¿eh? Y muchas gracias. En el patio del dragón destartanado, supimos viajar hasta la Rusia. Con demo avanzamos por el índico y encasamos en los bordes de una rubia. La rueda se trata de tu cara, de mi heros, alzantes y parrandas. La cresta de los gallos delucientes, le cantan en la noche así, 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 así. No son más que meras coincidencias. El guía se mueve en tempestades, crujientes los maderos lo acompañan, portugios de manijas singulares. Y la sombra de su lengua no descansa, ¿no? Como siempre los profetas de la cuadra, saborean la caída de un halcón. Desde bosques inundados de mil trafas, los defraudan con su tinta así, 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 así. No son más que meras coincidencias.